Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del parrán Y escuché en este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Esa es mi tierra norteña India bañada de sol Brava como un león herido Dulce como esta canción Qué bonito es Chihuahua Esa aldiebres orejeras Y los pinos de majalca El gran ganado Llamado Caraz Blanca de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas del valle Asaderos, pillomada Y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua La cascada baja hasta allí Es como lluvia de plata Donde allá por las tardes Me iba a pasear con mi chacha Qué bonito es Chihuahua Ya con esta y me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente no brillar